Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclisman? Aquí estamos de nuevo reunidos con todos ustedes. Vamos a brindarles a esta hora toda, toda, toda la información de la Paris Roubaix 2024, el infierno del norte, la carrera de Adoquin por excelencia y el tercer monumento del año. Recuerden ustedes que estamos en plena primavera en Europa y en la primavera pues surgen como una flor todos los monumentos, bueno, la mayoría de ellos del ciclismo internacional. Ya estuvimos con la Milano-San Remo, ya estuvimos con el Tour de Flandes y ahora le toca el turno a la Paris Roubaix. En Francia, carrera de Adoquin, es un Adoquin diferente, un Adoquin más agreste, más duro, más complicado, donde un grupo de pedalistas pues se van a enfrentar a esta carrera que es muy dura, muy complicada y que el año pasado la ganó el de Países Bajo, Matthew Van Der Poel, que va a defender su título, por supuesto, con segundo lugar de Jasper Felicio, su compañero de equipo, y el tercero de Wood Van Aert, que es el gran ausente en el día de hoy. Pedersen y Stephen Kuhn completaron los cinco primeros de esa clasificación el año inmediatamente anterior. Aquí estamos observando precisamente el triunfo de Matthew Van Der Poel el año anterior, en solitario, llegando al velódromo de Roubaix, y después su compañero Jasper Felicen derrotó a Van Aert y llevó el 1-2 para el Alpecin-Ducon. Esperemos a ver qué sucede, Van Der Poel es el máximo favorito. Y bien, mis amigos de Costa Ciclismo, gracias a todos por su sintonía muy amable, recuerda dejar tu like, activar la campana de notificaciones y suscribirte ya a Costa Ciclismo, queremos llegar rápidamente a 211.000 suscriptores antes de que se acabe esta semana del mes de abril, la primera del cuarto mes del año. Solamente tienes que darle clic al botón de suscribirte y listo, es completamente gratis. También nos puedes colaborar haciéndote miembro de Costa Ciclismo con una suma, una módica suma, señoras y señores. Este es el perfil de la carrera de hoy entre Compini y Roubaix. Tendremos 260 kilómetros con esos tramos de pavé que empezarán después del kilómetro 99 en la etapa. Ya ahí estaremos cumpliendo el primer tramo y el último lo tendremos a escasos 7, 8, 10 kilómetros de la línea de meta. Este es el velódromo de Roubaix donde llegará el ganador o un sprint reducido, en fin. Vamos a ver qué sucede, aquí se va a celebrar, aquí los corredores llegan y se desmoronan, se tiran al piso producto del cansancio de una carrera que ojalá pues no le llueva a los ciclistas porque si no el barro va a ser sin lugar a dudas importantísimo en el desarrollo de la misma. Hace poco Sonic Colbert ganó la competencia y terminó todo embarrado. El italiano que ya se retiró por un problema cardíaco, así terminan los corredores. Mire usted, todos vueltos absolutamente nada. En algunas ocasiones no llueve pero terminan también blancos pero del polvo de este pavé, de esta zona de Roubaix del norte de Europa y que tiene el apodo de El Infierno del Norte. Un poco también por el tema de todo lo que se vive allí en los ciclistas pero por un hecho bien especial que ocurrió durante el paso de la carrera por allá en el año de 1919 cuando la carrera pasó por la zona de la Primera Guerra Mundial de Francia y vieron la devastación de la misma, cómo estaba todo acabado, producto de la guerra y por eso se quedó así El Infierno del Norte. Matthew Van Der Poel es el gran favorito, el principal candidato, el campeón del mundo que ha tenido una jornada primaveral impresionante. Como él lo dijo, como él lo dijo antes de correr la Paris-Roubaix, ya la temporada de primavera para mí es exitosa. ¿Y cómo no va a ser exitosa si viene de ganar el Tour de Flandes? ¿Cómo no va a ser exitosa si viene de ganar también igualmente la Sato Clasic? ¿Y cómo no va a ser exitosa si se ganó o fue segundo en la Gante Bebelgen y la luchó hasta el final con Max Pedersen? Este es un ciclista definitivamente impresionante y además fue décimo en la Milano Sarremo ayudando denonadamente a su compañero de equipo Jasper Finicen que va también a estar en competencia en esta edición 2024 de la Paris-Roubaix que el año pasado fue segundo y que será también un fuerte candidato en caso de que Van Der Poel tenga algún problema porque esta competencia tiene esa situación, una caída, un problema mecánico de pronto usted va bien pero el compañero de adelante se resbala o el de atrás le tocó con la rueda y lo tumba, en fin, hay que tener gran condición como Matthew Van Der Poel, como Jasper Finicen, como otros corredores que ya vamos a mencionar pero tener también una muy buena suerte y aparte de eso una buena asistencia mecánica que entre otras cosas llegue a tiempo porque hay zonas a veces donde no se puede observar. El gran ausente Wout Van Der Poel que perdió toda la posibilidad de disputar esta carrera luego de la competencia del gagante Bebelgen donde Matthew quedó segundo lamentablemente no pudo mover por una caída y se perdió el resto de la primavera en Europa así que Matthew es el principal favorito, me parece que dos escalones por encima de los demás incluso de su compañero Jasper Finicen, del danés, el excampeón del mundo Max Pedersen que también le ha ido bien este año Max Pedersen no se puede quejar porque hasta el momento ha cumplido también una gran temporada en la primavera 22 en el Tour de Flandes, fue primero en la Gante Bebelgen derrotando a Matthew Van Der Poel y 11 en la Sassoplasi y fue cuarto en la Milan-Sarremo lamentablemente se retiró a través de Flandes, carrera en la que no participó Matthew Van Der Poel otro candidato importante para esta prueba es el suizo Stephen Kohn el del Grupama, el especialista en el tema del cronómetro un corredor que quiere estar en las clásicas, le gustan mucho las clásicas y será favorito Stephen Kohn, este año Stephen Kohn fue tercero a través de Flandes y fue decimos esto en la Sassoplasi en la Gante Bebelgen fue 14 y en el Tour de Flandes fue 41 donde no le fue bien y otro corredor que va a ser en este caso digamos que la cuota del Visma ante la ausencia de Bourbon Air es Dylan Van Barley Dylan Van Barley que ya ganó la Paris-Roubaix en el año 2022 ganó a través de Flandes en el 21 se ganó la ONLU en el 23, es un corredor que cuando actúa de líder pues es un gran ciclista y será la cuota del equipo del Visma Lizabai hay otros candidatos pero básicamente ellos son los máximos favoritos por Latinoamérica, bueno no podemos dejar de mencionar a Tommy Pitco no, el británico que estará aquí también luchando con Matthew Van Der Poel por Latinoamérica Alvarito Hot y Juan Sebastián Mulano conforman el equipo del UAE que va a trabajar para Tim Vélez y Anil Spolis que serán los candidatos para esta competencia mencionar también al italiano Alberto Betiol que ha hecho una gran campaña en la primavera el Movistar le apunta a Oyer Lascano y a Iván García Cortina en fin, hay una serie de candidatos posteriores después del principal favorito que es Matthew Van Der Poel por supuesto aquí en Costa Sicilio le entregaremos todo el resumen de la carrera en la parte superior izquierda mientras tanto, mientras llega a esa carrera le entregamos este video para que siga conectado con nosotros ya nos vemos Gracias